Muy buenos días a todos y todas, mi nombre es Felipe Muñoz, soy el jefe de la unidad de migración del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo y hoy les queremos dar la bienvenida a este evento, es acá, es híbrido, es presencial y obviamente por las redes para hacer la presentación de nuestro producto, en qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe. Good morning, welcome to the presentation of the publication, How do migrants fare in Latin American and the Caribbean. For those who are following as via Zoom, the presentation will be in Spanish and in English and you can choose the language of your preference by clicking on the interpretation button at the bottom of your screen, I know, going to continue in Spanish. Creo que es conocido para todos en la región que vivimos un movimiento migratorio sin precedentes en los últimos años y muchas instituciones, la academia, las instituciones internacionales, los mismos gobiernos de la región han venido haciendo estudios para entender un poco cómo ha evolucionado este proceso, quiénes son los migrantes, cuántos son, a dónde están viviendo y en ello se han hecho sin número de estudios. Quisimos dar un paso más allá y ya no sólo saber quiénes están, sino cómo avanza el proceso de integración de esos migrantes y migrantes en los países receptores de la región de América Latina y el Caribe. Y es así que empezamos a hablar de cómo están integrados los migrantes a sus comunidades receptoras. Y en esa medida es que hemos decidido cumpliendo el mandato que tenemos comunidad de migración de proveer evidencia sólida con indicadores, con recursos que permitan tomar decisiones de política pública informada, que nos hemos unido con dos aliados, con la OCDE y thank you las instituciones durante un año, hemos trabajado adaptando la metodología CERLIN, que es una metodología que hace muchos años y Jean-Christophe nos explicará más adelante, ha venido usando para poder medir cómo avanza el proceso de integración de los y las migrantes en los países receptores de la OCDE. Tomamos esa metodología, la adaptamos para América Latina, logramos encontrar información de 12 países y lo que hoy traemos es ese producto, la información de esos 12 países con 42 indicadores, unos de ellos cuantitativos y otros cualitativos, que nos permiten establecer una línea de base, un inicio de en dónde estamos en este proceso y cómo podemos avanzar. Quiero agradecer, Sara, especialmente al gobierno de la República de Corea, quien nos ha ayudado a través de una cooperación técnica a tener muchas de las investigaciones que tenemos en el tema migratorio. Gracias, Sara, en tu nombre al gobierno de la República de Corea. La coordinación de este informe estuvo obviamente a cargo de la unidad de migración y en la unidad la lideró Jeremy Harris, estuvo Thomas Liebig de la OCDE y David Cudor y Johanna Sáenz del PNUD. Los indicadores fueron preparados y trabajados a través de la información recogida en la encuesta de hogares, con la cual también el banco ha venido trabajando en hacer una homologación de esa información, por Irs Brim, María del Carmen Huerta, Juan Camilo Perdomo, mientras que Alina Winter y Jesús Cárdenas realizaron valiosas contribuciones. Tuvimos comentarios obviamente de Jean-Christophe Dumont, de Jairo Acuña Alfaro, de David Kaplan, de nuestra área de mercados laborales, de Marta Luces y Cynthia Vanderwerf, de nuestro equipo y Mauro de Oliveira, quien dio el soporte técnico. Hoy nos acompañan para hacer este evento Almudena Fernández, la economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD, muchas gracias Almudena por estar acá, Joan-Christophe Dumont, que es el jefe de la División de Migración Internacional de la OCDE, welcome Jean-Christophe, y Nancy Arellano, la presidenta y fundadora de Veniactiva. Es una organización de la sociedad civil que trabaja principalmente por la migración venezolana, pero por todas las migraciones en el Perú, pero además es una líder social muy importante dentro del grupo que se llama Coalición por Venezuela, que es un grupo de organizaciones de la diáspora venezolana en América Latina y que hoy ya agrupa más de 90 organizaciones en 20 países. Yo he sido testigo incluso cuando nació la Coalición de Venezuela, quiero agradecerle además porque nos interesa también tener la perspectiva de los y las migrantes en este proceso. Gracias a nuestros colegas de la OEA, de PRM y de varias instituciones que hoy nos acompañan aquí principalmente, de ACNUR, Melissa, gracias. Y para hacer la presentación van a realizar Jeremy Harris, que es economista de la Unidad de Migración del BID, y Joanna Sáenz, que es asesora regional de movilidad humana, quien nos acompañará virtualmente. Antes de iniciar, quiero dar la palabra a Ana María Ibáñez. Es nuestra vicepresidenta de sectores y conocimiento y experta en el tema de migración, quien dará la bienvenida. Gracias, Ana María. Bienvenido. Bueno, muy bienvenidos todos y todas. Estoy muy contenta de estar hoy acá con este informe. Y quiero primero dar un saludo especial y un agradecimiento a nuestros socios en este libro, la OSD, el PNUD, porque esto es una de las prioridades que tenemos en este momento en el BID. Nosotros queremos hacer alianzas con otras instituciones y por eso el informe que estamos lanzando hoy es importante para nosotros. No quiero otra vez decir toda la hoja de vida de cada uno de ustedes, pero bienvenido John Christophe, Almudena, Johanna y Nancy. Nancy trabaja además en Coalición para Venezuela, que hace un trabajo realmente maravilloso y, como dice Felipe, recoge la voz de los migrantes, que es fundamental en todos estos procesos. Entonces, ustedes todos saben que América Latina y el Caribe está atravesando en este momento un proceso migratorio y un proceso migratorio, el proceso migratorio más grande de su historia, no solamente por el volumen, sino por el corto periodo de tiempo en el cual ha venido sucediendo. Y eso además ha generado que este proceso sea un proceso continuo, que sucede todos los días y crea corredores migratorios que van a persistir, como siempre sucede con la migración. Si bien ha generado grandes retos a los gobiernos para la provisión de servicios sociales, de salud, educación y vivienda, y esto no podemos desconocerlo, es también una oportunidad para los países receptores de América Latina y el Caribe. La evidencia muestra que con las políticas correctas y los recursos adecuados y bajo el liderazgo de gobiernos, con el apoyo de la sociedad civil y el sector privado, y resalto estos dos últimos, que son también muy importantes, la migración se puede convertir en una oportunidad, en una oportunidad de desarrollo económico para nuestros países, pero en una oportunidad además para tener países más diversos y para tener países más dinámicos. Y eso lo demuestran también bastantes informes que hemos venido haciendo de la unidad de migración en el BID. La unidad de migración en el BID es recientemente creada, es una de las más jóvenes del BID, pero está haciendo también un gran trabajo y mostrando muchas de las cosas, de la importancia de la migración para la región y de los retos que implica también para la región. Hace pocas semanas estábamos presentando en este mismo escenario otro esfuerzo que hicimos con el PNUD en el que documentamos cómo proveer información fáctica y videos emocionales pueden modificar positivamente en el corto plazo las percepciones hacia las personas migrantes. Este es un estudio que hicimos en 10 países de América Latina y el Caribe y pronto los datos van a estar disponibles en nuestras páginas web para que investigadores de todo el mundo los puedan usar. Y hoy con esta publicación se está haciendo un aporte que es fundamental para contar, como dijo ya Felipe, con líneas de base que permitan medir los niveles de integración de las personas migrantes en 12 países receptores de la región en varias áreas de desarrollo, educación, mercado laboral, género y salud. Y el análisis, además de resaltar el esfuerzo de los gobiernos de la región para integrar a la población migrante, identifica los sectores en los cuales todavía tenemos que reforzar estos mecanismos de integración. Y esto es muy importante para nosotros en el BID y importante también para los gobiernos de la región porque nos permite focalizar y enfocar nuestras acciones hacia los sectores en los cuales tenemos que trabajar de manera más, pues con más fuerza. Ya Felipe dijo que lo que vamos a presentar hoy se basa en unas metodologías que desde hace varios años lleva adelante la OECD en sus países socios con Serling In y nosotros lo estamos expandiendo para países de América Latina que no son necesariamente la OECD, pero también se está haciendo esto. Y algo que hemos encontrado y un tema común que hemos encontrado en esta publicación y en otras publicaciones que se han hecho sobre el tema migratorio es que la regularización de la población migrante es el primer paso para avanzar en estos procesos de integración. Desde el BID hemos venido apoyando a varios gobiernos de la región que están haciendo procesos de regularización importantes en varios países y lo que nos han mostrado estos estudios es que la regularización produce efectos positivos y produce efectos positivos para los migrantes regularizados y eso es muy importante. En un estudio que hicimos en Colombia en el cual participé con varios coautores del Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la Universidad de UC Davis, encontramos que el permiso especial de permanencia que se hizo en Colombia en el 2018 tuvo unos efectos positivos muy importantes para la población migrante en varias dimensiones de bienestar de los migrantes. Encontramos que las personas migrantes que obtuvieron el PEP mejoraron su bienestar y profundizaron de manera importante el acceso a servicios del Estado, además de mejorar sus ingresos y capacidades de consumo y esto es muy importante. Los migrantes que accedieron al PEP, por ejemplo, tuvieron un incremento en el consumo per cápita de entre 31 y 60 por ciento. Es difícil encontrar un programa social que tenga un impacto tan fuerte sobre el consumo per cápita de las personas. Estos migrantes pudieron además mejor navegar la época del COVID, no solamente en términos de menores tasas de infección, sino mejores condiciones económicas y en un estudio nuevo que estamos haciendo encontramos que las beneficiarias del PEP tienen menores tasas de fertilidad, presumiblemente porque los costos de oportunidad de dejar de trabajar son más altos para ellas o los salarios más altos que tienen. Este es el mejor ejemplo posible de que la integración no solamente beneficia a la población migrante, ya que ese aumento en el consumo es más trabajo, más oportunidades y más bienestar también para las comunidades de acogida al generar una mayor demanda agregada y por lo tanto también incrementar la demanda laboral de la población local. Los desafíos de la migración son muchos y como dije al inicio no los debemos desconocer, pero las oportunidades también son inmensas y son inmensas para la región y productos de conocimiento como el que hoy vamos a presentar ofrecen realmente una evidencia sólida, comparada y de muchos sectores que permiten mejorar la política pública en nuestros países. Y este es el objetivo del BID y es el objetivo de nuestros socios que hoy nos están acompañando a presentar este trabajo, pero también como Nancy a hacer los comentarios del trabajo y les deseo una muy buena discusión sobre este producto. Estoy segura que les va a parecer muy interesante toda la información y todo el análisis que estamos generando. Muchas gracias. Muchas gracias Ana María. Vamos a tener un saludo virtual de Michelle Musquette, quien es la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Estimados participantes, colegas y amigos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, colegas del Sistema de las Naciones Unidas, buenos días a todos y a todas. Me complace enormemente poder introducir el lanzamiento del reporte en qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe, mapeo de integración socioeconómica, el cual es el resultado de un trabajo colectivo, conjunto, entre el BID, la OCDE y el PNUD, con el apoyo financiero del gobierno de Corea del Sur y que aporta información relevante para los tomadores de decisión y hacedores de política pública de cara al actual contexto de movilidad humana que afronta la región, con más de 43 millones de latinoamericanos y caribeños viviendo fuera de sus países de origen, de los cuales casi 20 millones residen en otro país dentro de la región. La migración representa un desafío para nuestras sociedades, pero dependiendo de cómo la abordemos, puede también convertirse en una oportunidad para la integración, la prosperidad compartida y el fortalecimiento de lazos de solidaridad y hermanamiento. En otras palabras, una oportunidad para el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestra región. Oportunidad que cobra sentido desde el marco de derechos y la óptica del desarrollo humano, de la política pública con inclusión social y la cooperación sur-sur. Y es precisamente este panorama retador, pero también de oportunidades, el que nos impulsó a trabajar de manera conjunta con socios y amigos que promueven el desarrollo, como el BID y la OCDE, en la producción de este reporte, que a través de indicadores cuantitativos y de política brindan un panorama sobre la integración socioeconómica de la población migrante en 12 países de la región, en áreas cruciales como lo son mercado laboral, el autoempleo, la asistencia escolar y las condiciones de vida, entre otros. Nuestro objetivo es poder proporcionar a los países receptores de inmigrantes en América Latina y el Caribe con insumos para los procesos de toma de decisiones basados en evidencia, desde un enfoque comparativo y así poder apoyar y promover la cooperación sur-sur entre países para brindar mejores respuestas y políticas para la integración de la población en movilidad humana que faciliten responder así a las obligaciones de los estados de proteger la dignidad humana sin distinción alguna de género, edad, origen, etnia o condición migratoria. Desde el PNUD estamos convencidos de que la integración socioeconómica de las personas migrantes es un trabajo conjunto entre gobiernos nacionales y locales, sector privado, cooperación internacional y la sociedad civil, y que requiere voluntad política, compromiso financiero y apoyo social, pero sobre todo una visión de mediano y largo plazo que ponga al centro la dignidad de las personas. En este camino, la innovación, la flexibilidad, la pedagogía, la adaptabilidad, son componentes deseables y necesarios. Como Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas, nuestra visión sobre la movilidad humana se basa en la idea de que la migración puede convertirse en una oportunidad y generar una triple ganancia. Ganancia para las personas migrantes en su dignidad, oportunidades y condiciones de vida. Ganancia para los países de origen, donde las remesas representan una fuente de alivio en los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y ganancia para los países de destino, con las competencias profesionales y contribuciones a sus economías, sociedades y desarrollo sostenible. Sin embargo, para que esto suceda, las personas migrantes deben tener acceso a derechos, a protección y a servicios que les permitan superar los riesgos y vulnerabilidades específicos a los que se enfrentan y facilitar así sus contribuciones a las sociedades de acogida. Agradezco nuevamente a los equipos del BID y la OCDE y al Bureau para América Latina y el Caribe del PNUD por su trabajo comprometido en la construcción de este reporte. Y reitero el compromiso de nuestras 26 oficinas de país en América Latina y el Caribe de acompañar a los gobiernos de la región en la identificación e implementación de acciones que potencian los beneficios de la migración para el desarrollo en todas sus dimensiones como requisito para avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Gracias a Michelle por el saludo y después de los saludos vamos a lo que estamos acá convocados y es darles un pequeño panorama. No podemos entrar al detalle, está el estudio en las páginas de las tres entidades para que lo bajen, pero además quedará una base de datos que va a permitir que se pueda trabajar y todos los investigadores puedan seguir avanzando en el proceso. Entonces, invito a Jeremy Harris de la unidad de migración, quien va a ser con Johanna Sáenz del PNUD, la presentación. Bienvenido, Jeremy. Gracias, Felipe. Bueno, gracias a todos por su interés en el tema. A ver si no me caigo. Entonces, este trabajo, desde el BID, quiero primero notar que forma parte de la evolución del trabajo en conocimiento que la unidad de migraciones viene realizando desde su inicio hacia algunos años, en términos de primero cuantificar y localizar a los migrantes y luego hacia temas alrededor de las políticas migratorias, las percepciones públicas alrededor de los temas migratorios, la regularización de los migrantes, tal como destacó Ana María, y ya trabajando en la habilidad de caracterizar y comparar las poblaciones migrantes detalladamente en aspectos sociodemográficos con las poblaciones de los países de acogida para realmente así medir su integración en los países donde han llegado. Como se ha mencionado, todo este trabajo ha sido inspirado en la serie de Settling In, de la OECD, que lleva más de 10 años publicándolo y que nos llevó a extender nuestras colaboraciones con socios en la OCTE y también en el PNUD en estos temas. El Settling In realmente es un producto importantísimo y ha establecido la metodología de referencia para este tipo de análisis de la integración socioeconómica de los migrantes. La estrategia aquí, y aquí me paso un poco más técnico, es de calcular indicadores demográficos y sociales y los resultados económicos para los nativos y los migrantes en cada país. En cada país, donde tienen diferencias, se considera que queda algún margen de mejora en la integración de los migrantes. Entonces, el aplicar esta metodología de manera igual entre todos los países permite tener una especie de benchmarking internacional y facilita el intercambio de experiencias para identificar estrategias efectivas para contribuir y promover la integración efectiva para los migrantes. Los datos para este análisis se basan y se derivan principalmente de las encuestas de hogares de los países. En el estudio que estamos presentando son casi todos datos del año 2021, donde pudimos tener una muestra más amplia. Estos datos tienen ventajas y desventajas. Las ventajas son que los datos son suficientemente parecidos metodológicamente que permiten el tipo de análisis que queremos poder hacer acá y además se proveen con una regularidad que hacia adelante nos va a permitir tomar esta foto que hemos desarrollado en este estudio e ir convirtiéndolo en una película para ver hacia dónde estamos llegando. Y también para identificar dónde hay tendencias tanto positivas como desafiantes para ayudarnos a informar las decisiones políticas que se toman al respecto. Las desventajas de estos datos son dos. Primero, no todos los países producen y publican estas encuestas de manera regular. Tenemos otra publicación del BID donde tomamos un inventario de la oferta estadística en la región y hemos identificado brechas y desafíos y en otras actividades estamos trabajando para apoyar a los países en la producción estadística. Y la segunda desventaja es aún aún en los países que sí producen estas estadísticas, muchas veces no siempre logran una muestra suficiente de inmigrantes que permita calcular con precisión y certidumbre los indicadores que queremos. Entonces, como resultado de estos desafíos, como se ha mencionado, solo hemos podido cubrir 12 de los 26 países prestatarios del banco. Sin embargo, esta es una muestra amplia y nos sirve de una base muy sólida para ir avanzando. Más allá de estos indicadores cuantitativos, el informe incluye una recopilación de indicadores cualitativos de política que mi colega Johanna Sainz va a comentar en algunos minutos. Toda esta información es vital para informar el desarrollo de políticas basada en la evidencia, pues el saber en qué situación están los migrantes, es, sin saber eso, no podemos saber dónde enfocar las políticas y cuáles hayan sido sus efectos. Nuestra visión, como se ha comentado varios anteriormente, es que estos indicadores sirven como línea de base para el trabajo en integración de migrantes de aquí hacia adelante en la región de América Latina y el Caribe. También, por cierto, hay muchos más aspectos de la integración socioeconómica de los migrantes, de lo que hemos podido medir acá, pero para ello hay otros estudios que hemos realizado dentro del banco y con los mismos socios, y queda un poco fuera de lo que estamos tratando de estudiar hoy. Los países incluidos en el estudio son estos 12. Si bien es un número limitado comparado a lo que quisiéramos, sí nos permite tener una muy buena cobertura geográfica de México y Centroamérica, en el Caribe, en los países andinos y en el Cono Sur. También tenemos una mezcla de países con poblaciones migrantes recientes y otros con poblaciones migrantes más establecidas y de nacionalidades diferentes. En términos de cobertura temática, en el primer capítulo presentamos indicadores demográficos de las poblaciones nativas y migrantes, y en los siguientes capítulos cubrimos temas de educación e integración de los migrantes jóvenes, integración en el mercado laboral, tanto formal como informal, diferencias de género en la integración, y al final tocamos condiciones de vida y de vivienda de los migrantes, siempre en el sentido de comparación con la población nativa. Hoy voy a comentar algunas tendencias generales de lo que hemos encontrado, pero quiero resaltar que hay muchas diferencias entre países. Cada país presenta avances y dificultades particulares en la integración de su población migrante, así que les animo a que descarguen la publicación y vean los casos particulares que sean para ustedes de relevancia y para realmente tener una sensación de la diversidad que sí tenemos en este tema en la región. El primer tema, como se ha mencionado y todos conocemos de cierta forma, es que la población migrante en la región ha crecido dramáticamente en la última década. En el primer capítulo, más allá de solo el crecimiento de la población, también tocamos la duración de la permanencia de los migrantes en los países, su composición etaria, la composición de los hogares, el estado conyugal y algunos comentarios sobre la situación migratoria de los migrantes. Lo que notamos en el crecimiento es que si bien en promedio como porcentaje de la población en América Latina estamos mucho atrás de lo que es el promedio OCTE y en este caso resalto que aquí son promedios, los dos mediciones de promedio son promedios ponderados, a diferencia de los otros que voy a mostrar. El crecimiento en los países de América Latina y el Caribe ha sido mucho más alto de lo que ha sido en últimos años en los países más desarrollados. Se destacan los casos de Colombia, Perú y Chile, donde ha sido más dramático en Chile, por ejemplo, de 2 hasta más de 8% de la población ha nacido en el exterior. Entonces, la verdad, ya sabemos que es un crecimiento importante. Otro aspecto importante de la población migratoria es que los migrantes comparado a la población local son bastante jóvenes, especialmente concentrados en las edades de trabajo, entre 15 y 64 años, y más hacia los segmentos más jóvenes de ese rango. Esto alivia, de alguna forma, la presión demográfica de las poblaciones mayores y reduce las tasas de dependencia en los países de acogida. Encontramos que, en términos de educación, dos temas que valen la pena resaltar. En general, en el reporte, incluimos indicadores sobre puntajes en pruebas PISA y tasas de escolarización, también participación de jóvenes en el empleo, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de sección escolar temprana, y niveles educativos en general de la población migrante. Por un lado, encontramos en 8 de los 12 países que pudimos analizar, la fracción de la población con nivel educativo más alto, perdón, la fracción de la población con nivel educativo alto es más alto entre los migrantes que es entre la población nativa. Es decir, los migrantes que llegan tienen altos niveles educativos. Al mismo tiempo, estamos encontrando desafíos para la educación de los jóvenes migrantes, pues sus calificaciones en los exámenes estandarizados están rezagados comparados con la población nativa y también tienen mayor niveles de deserción escolar. Entonces, generalmente nos parece porque salen a buscar trabajo. En términos de empleo, en este capítulo tocamos empleo, participación en el mercado laboral, desempleo, exclusión del mercado laboral, incluyendo desempleo de largo plazo, inactividad involuntaria, tipos de contratos, informalidad, empleo autónomo y también un análisis sobre las horas laborales trabajadas por semana. Unas cosas importantes que encontramos es que los migrantes tienen mayores niveles de empleo. Fracciones más altas de la población están en trabajos y son económicamente activos en niveles más altos. Las mediciones de desempleo de los buscando trabajo sin conseguirlo son similares en promedio entre los nativos y los migrantes con una dispersión notoria entre países. migrantes. Algo que vale la pena destacar es que en seis de los nueve países donde pudimos hacer los cálculos, los migrantes son más probables de estar sobre calificados para el trabajo que están realizando. Esto es decir, entre la población con educación alta, una proporción mayor de los migrantes están trabajando en trabajos que no requieren las calificaciones que tienen. Esto es mucho más común entre los migrantes que entre la población nativa y es un desafío importante para la integración de los migrantes, ya que es un área donde una mejor integración, una reducción en la sobrecalificación puede traer beneficios económicos importantes para los migrantes y para las economías de acogida. En el capítulo sobre las diferencias de género incluimos indicadores de los tamaños relativos de la población femenina, la diferencia de género en niveles educativos y la diferencia en participación en el mercado laboral. Para todos los indicadores en este capítulo mostramos tanto la comparación entre la población femenina nativa y extranjera y también hacemos comparaciones de las brechas de género dentro de la población nativa y la población migrante. Entonces, eso nos permite obtener una visión no solo de cómo se comparan las mujeres entre sí, pero podemos también identificar si las brechas son diferentes entre las dos poblaciones. Para tomar un ejemplo, en 8 de los 12 países analizados, las mujeres migrantes también somos más probables de tener educación alta que las mujeres nativas. Sin embargo, en 5 de los 9 países donde pudimos hacer el cálculo más fino, las mujeres migrantes son menos probables de estar en trabajos que requieren esas calificaciones altas. Es decir, el tema de sobrecalificación es particularmente aguda en el caso de la población femenina. Este desbalance se pierde un poco entre todo, pero es notorio que particularmente en Chile y en Panamá. En términos de condiciones de vida y pobreza, en el capítulo tocamos ingresos de los hogares, porcentajes de los hogares en pobreza y también condiciones de vivienda y hacinamiento. En promedio, los migrantes son más probables de estar en pobreza, pero no en todos los países y el promedio entre los países de América Latina y Caribe, la brecha no es tan alta y de hecho, para ser muy técnico, no es estadísticamente significativa. La pobreza en América Latina y el Caribe nos sorprendentemente es más alta de lo que es en promedio en los países OCTE, pero la brecha entre migrantes y nativos es menor de lo que es en los países desarrollados. Por último, hay unos retos en términos de la concentración urbana de la población migrante. la población migrante es mucho más urbanizada, más de alrededor en promedio de 80% de la población viven en ubicaciones urbanas, sufren mayor hacinamiento, 40% para los migrantes versus 36% entre los nativos, pero curiosamente cuando medimos la calidad de la vivienda, el estar en lugares urbanizados hace que la vivienda es más probable tener electricidad y agua y sanamiento público, lo cual hace que los migrantes tienen acceso a estos servicios en tasas más altas que la población nativa. De ahí le paso la palabra a mi colega Joana Saiz. Gracias Jeremy y un saludo muy especial a todos los que nos acompañan el día de hoy. Quiero explicarles un poco el ejercicio del cálculo de los indicadores de política que hicimos para este reporte y lo primero que quiero decirles es que los indicadores de política son fundamentales en una lectura de la integración de la población migrante en la región porque básicamente nos entregan un marco normativo, una sombrilla para entender las cifras que los indicadores cuantitativos nos dan y en ese sentido fue un reto porque hay que decir que los países de la región han ido constantemente adaptando en algunos casos flexibilizando y en otros casos creando unos marcos apropiados para facilitar la integración de la población migrante en la región y eso implica que el panorama va cambiando de manera muy rápida. Sin embargo y también para claridad de todos estos indicadores reflejan la situación de política y de temas normativos con corte a los primeros meses del año 2022 y eso es importante también porque precisamente de pronto van a ver que han pasado cosas recientemente en términos de política pero que no están reflejadas en el reporte todavía. En ese orden de ideas quiero contarles que nosotros calculamos siete indicadores de política relacionados con los temas de regularización de mercado de trabajo de emprendimiento e inclusión financiera de educación salud y protección social condiciones de vida y cohesión social los invito desde ya a poder ver en el informe cada capítulo y cada tema tiene tanto los indicadores cuantitativos como los indicadores cualitativos y en ese orden de ideas pueden entender mejor el marco para estos números voy a aportar más por supuesto de tiempo me voy a referir a cuatro de los grandes indicadores que calculamos siguiente por favor entonces en términos de regularización lo primero que vamos a anotar y aquí es súper importante es que los países de la región tenían ya unos marcos ortodoxos de regularización por la vía de las visas pero que teniendo en cuenta las dinámicas que ha sufrido la región varios países han ido adaptando e impulsando procesos de regularización que permiten precisamente abrir la puerta a la integración de la población migrante y aquí por supuesto vale la pena resaltar los ejercicios que han hecho los gobiernos de Colombia Ecuador Perú Chile República Dominicana entre otros este precisamente ese marco digamos lo que ha mostrado básicamente es cómo los gobiernos flexibilizan y pueden encontrar la manera de adecuar tanto su política sus políticas como sus normas a los procesos de integración en términos de mercado de trabajo por ejemplo los gobiernos en los 12 en los 12 países que pues que tiene este estudio que comentaba Jeremy al inicio los migrantes regulares tienen acceso al mercado laboral formal y eso digamos por eso es tan importante el tema precisamente de la regularización y también muchos países en el marco digamos del proceso de adaptación también de sus políticas y de sus normas y de sus normas a los temas de la migración pues han ido adaptando permisos especiales para permitir precisamente que los migrantes puedan trabajar y de esa manera pues aportar al desarrollo de los países de acogida y en ese sentido digamos aquí es también importante mencionar que a pesar digamos de estos digamos estas disposiciones de política pública y normativas sigue siendo un desafío por supuesto al igual que con la población local el tema de la formalidad es decir los migrantes pueden trabajar pero la gran mayoría de ellos lo hacen en el sector informal de la economía en términos de emprendimiento e inclusión financiera lo importante aquí lo que rescatamos es que en los 12 países que revisamos y que analizamos los migrantes están que están en situación regular pueden establecer negocios formales y la gran mayoría de ellos digamos su primer paso para la generación de medios de vida precisamente a través de los emprendimientos entonces si están de manera regular pueden establecer estos emprendimientos y además también si están de manera regular pueden abrir cuentas bancarias y ser digamos sujetos del mercado financiero es decir acceder a crédito por ejemplo sin embargo y si bien la norma digamos y la política pública está todavía existen desafíos para lograr en la práctica esa inclusión financiera y ese digamos acceso al crédito de la población migrante precisamente para habilitarlos en temas de emprendimiento o incluso también de sus condiciones de vida para por ejemplo comprar una vivienda o tener créditos de educación entonces un poco esa es la lógica ¿no? el indicador de política nos muestra que existe un marco que habilita este proceso o esta área de integración y los indicadores cuantitativos nos dicen si bien está el marco normativo todavía hace falta un poco de trabajo y tenemos desafíos para alcanzar unos mayores números digamos o porcentajes de integración en ese sentido ahora en términos de educación y educación es fundamental precisamente porque uno abarca temas no solamente digamos de la educación básica o secundaria sino también de la formación para el trabajo precisamente como un mecanismo que habilita a los migrantes a entrar al mercado laboral y lo que encontramos aquí es que en 11 de los países analizados los niños niñas y adolescentes tienen derecho a la educación pública digamos en el marco de las instituciones públicas educativas y eso también resulta fundamental sobre todo y eso lo van a ver en el tema de género porque finalmente las mujeres también dependen de esa posibilidad de dejar a sus hijos menores de edad en el sistema educativo en el colegio en la escuela para que ellas puedan ir a trabajar entonces este indicador lo que dice es en los 11 de los 12 países los niños niñas y adolescentes pueden entrar a estudiar y lo más importante es que lo pueden hacer independientemente de su situación migratoria aún existen retos a nivel regional en el sentido por ejemplo de en el momento de la graduación alcanzar sus títulos de educación secundaria pues primaria secundaria o terciaria por el tema de los documentos pero a la final digamos está habilitado ese marco para que los niños puedan entrar a estudiar ahora en términos finales como de las digamos de las conclusiones y si me ayudan allí con la siguiente lámina por favor del proyecto del reporte digamos lo lo primero que habría que mencionar es que los gobiernos en América Latina y el Caribe vienen haciendo un ejercicio muy importante y absolutamente valioso de adecuar sus marcos de política pública y sus marcos normativos para promover la integración de la población migrante en la región sin embargo y como lo muestran los indicadores cuantitativos tenemos aún algunos desafíos que debemos atender y esos desafíos por ejemplo están primero y es un poco retomando lo que decía Jeremy en su primer comentario es nos hace falta como gobiernos generar más información en torno a cómo los migrantes están accediendo a estas áreas de integración y eso precisamente nos llevó a que pues no pudiéramos tener toda la digamos la fotografía de la región de América Latina y del Caribe como tal y que el ejercicio lo debiéramos acotar a 12 países entonces el primer desafío tenemos que decir es el tema precisamente de la generación de esta información el segundo gran desafío lo hablábamos con los colegas es precisamente el tema que está asociado o los temas asociados al mercado de trabajo es decir el empleo la formación para el trabajo la educación terciaria sobre todo para jóvenes y para mujeres y allí digamos hay que hacer también un llamado al desafío que tenemos como región de entender y aprovechar estas altas cualificaciones o estos skills estas competencias que tiene la población migrante y que pueden aportar precisamente al desarrollo de los países de los mismos países de la región y el tercer gran desafío podría estar también centrado en el tema de la inclusión financiera precisamente como un habilitante no sólo para los temas de emprendimiento sino como le mencionaba para los temas por ejemplo de condiciones de vida otra gran conclusión es que en términos comparativos la población digamos la integración socioeconómica de las personas migrantes en la región no está tan distante ni es tan diferente a lo que pasa en los países europeos o los países de la OCDE esto digamos es fruto precisamente de la adecuación de política pública y normativa que ha hecho la región y es digamos una fotografía digamos de cómo estamos como en el camino correcto y de cómo lo hemos sido hecho en la región un poco desde el punto de vista de adaptación y de flexibilidad y a la final digamos la última conclusión es algo que han mencionado tanto Felipe como Ana María como Jeremy y es que precisamente este es un ejercicio que lo que entrega una línea de base a los gobiernos a los diferentes actores que trabajan en temas de integración socioeconómica en la región y que permite y esto me parece fundamental por un lado comparar entre los países esto no es de ninguna manera una especie de ranking entre los gobiernos entre los países sino es una una fotografía que permite por ejemplo comparar y medir que ha funcionado en un país que no que necesita ser ajustado pero adicionalmente también es fundamental monitorear avances y aquí yo creo que es una invitación creo no es una invitación para que por supuesto nosotros tres como las entidades que hemos promovido este informe pero también los gobiernos y las demás entidades que se encargan y que monitorean estos temas de seguir revisando de manera digamos paulativa de seguir revisando en el tiempo cómo ha ido avanzando esta integración desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo te devuelvo la palabra Jerry muchas gracias Johanna último comentario que tanto el BID como la OCTE tenemos portales de datos donde compartimos estas estadísticas la PNUD también está en proceso de desarrollo de uno que será anunciado luego este año entonces para el banco es datamig.iadb.org para el OCTE es oe.cd barra indicators guión immigrant guión integration entonces ambos hemos intentado hacerlo memorable pero ya le devuelvo la palabra a Felipe gracias Jeremy Johanna por la presentación obviamente si un migrante una migrante nos está viendo hoy podrá decir yo todavía no he logrado muchas de estas cosas y es por eso que queremos mezclar esto es una visión macro de los resultados de las políticas y darle una línea de base para poder empezar a hacer una discusión capilar en cada uno de los países con cada uno de los indicadores por eso tengo el gusto de invitar a Almudena Fernández del PNUD a Jean-Christophe Dumont de la OCDE y a Nancy Arellano de Veneactiva y Coalición Venezuela para que tengamos una charla sobre el tema quiero empezar con Jean-Christophe I'm going to switch to English Jean-Christophe thank you very much for being here Jean-Christophe as I have said before is the chief of the international migration division of the OCD and the OCD has a lot of experience in producing these kind of trends in immigration in international immigration what do you can tell about it what is important what is the value of this social international comparison and what is your experience with the countries that belongs to the OCD that use in this kind of data thank you good morning good afternoon everyone thank you very much Felipe for the kind words and the invitation to be part in person of this panel let me first praise the excellent cooperation between the OCD IDB and UNDP on this joint report it has been a very interesting journey which I think will continue after that the OCD team in Paris and you mentioned them Thomas Liebig Yves Bram Alina Winter and Maria Huerta have worked very hard with both teams here to transfer adapt tailored the OECD model of a flagship report integration of immigrants set in in that you have already mentioned to the Latin American context and I think when you read that report you can answer your question three points very briefly international comparison first provide a benchmark for national performance for example when you look at the unemployment rate in the report for Mexico we see that there is only one percentage point gap between native born and immigrants is it a good performance well if you compare to other OECD countries it's not bad because usually the gap is much wider but if you compare to the countries in the report then you see that in a number of countries actually foreign born have a lower unemployment rates or even native born in the like region for example in Chile it's 3% lower for immigrants compared to native born it's 4% lower in Paraguay or Dominican Republic so that perspective enables you to fully assess the situation again benchmark the national performance second international comparison enables to identify common trends and challenges across countries for example despite a relatively high proportion of treasuries educated migrants Jeremy mentioned that in his presentation in most Latin American countries all of them struggle to value the foreign qualification of the migrants as a result with very few exception migrant tertiary educated are more likely than native born to be in jobs for which they are formerly over qualified in lack this is one in four tertiary educated immigrants who are qualified in this job in Costa Rica this is more than 50% so what does this tell us is that like country need to do more in terms enabling migrants to realize their full potential third example about international comparison they can help to identify issues that are not visible with national data alone let me again take one example in most OECD countries children of immigrants are concentrated in certain schools and they tend to have lower education outcomes for the OECD on average it corresponds to about half a year of schooling at age 15 based on the PISA data so what might conclude too quickly on that basis that the concentration of immigrants is linked with poor education outcomes or in other words I should not put my kids in a school where there is a lot of immigrants because that school will underperform well actually when you look at some international comparison notably data from Canada it provides an enlightening counter example of that foreign born as you know immigrants in Canada are selected and highly educated this is the country where the share of tertiary educated immigrants is the highest and people in schools actually pupils in schools where there is a lot of migrants actually perform better in Canada what that tells you is that the real issue is not so much the concentration of migrants or their children in certain schools but that of immigrants with socioeconomic disadvantage in Latin American countries children of migrants generally I mean I saw the result in the presentation and the report yes they tend to have a little bit lower outcomes but compared to OECD countries I think the gap is much smaller to be honest this is true in all countries except one Brazil if you look at the report where the proportion of students without basic reading skills at age 15 reach 75% this is 30 percentage points higher than for native born or children of native born people in Brazil obviously it's easy to understand this is mostly due to the language issue but that certainly points directly towards a policy recommendation for Brazil finally it's important to not obviously that international comparison can complement but cannot substitute to national indicators producing meaningful reliable international comparative indicators is often balancing act as we cannot go into as much detail as to ensure international comparability as Jeremy mentioned we believe however that this joint report shades new light on the strength and the challenges faced by countries in the region regarding the integration of migrants and their children in the economic and social sphere we very much look forward to continuing and expanding this fruitful cooperation with all the partners here thank you very much thank you very much and christophe for for your ideas and to share with us your experience from the OECD with the SETTENIN report and to highlight some of the conclusions that is there is a lot of information in the report and I'm going to pass to the PNUD I'm going to the task that has an international agency an agency that help countries in the desarrollo this type of informants how can help you in the day day with the region Thank you Thank you Felipe first I want to thank you BIT team for our anfitri today and the OSD for our partner in this important job I think this report is an example of what we can do when we work together about topics that are relevant for our work in region and for the governments who support in your question como bien lo mencionó nuestra directora regional en sus palabras de apertura desde el PNUD para nosotros en América Latina y el Caribe y en el mundo nuestro rol es acompañar a los gobiernos y a las poblaciones migrantes y refugiados en sus procesos de integración ya sea en la comprensión de cómo está la situación actual la respuesta la adaptación y la resiliencia frente a los retos que genera la movilidad humana siempre con un enfoque centrado en las personas y desde el PNUD específicamente promovemos el vínculo entre la migración y el desarrollo entendiendo que la migración presenta grandes oportunidades para el desarrollo sin embargo también presenta algunos desafíos que como gobiernos y como entidades que apoyamos estos gobiernos queremos ayudarlos a sobrepasar entonces en ese sentido la información cualitativa y cuantitativa que presente este informe es fundamental para poder dar un apoyo a los gobiernos basado en evidencia y para poder ayudar a generar y diseñar el tipo de marcos normativos y política pública iniciativas acciones que realmente tengan un impacto positivo en las poblaciones migrantes el ejemplo que daba Jean-Christophe sobre la sobre calificación el desproporcionado por porcentaje de la población migrante que está en empleos donde está sobre cualificado vis-à-vis la población nativa es un ejemplo concreto de donde vemos que hay una oportunidad gigante y un capital humano desaprovechado particularmente en las mujeres y evidenciar eso ayuda que podamos pensar en qué tipo de política pública es importante para poder aprovechar esas oportunidades lo mismo cuando vemos los indicadores de educación a mí me impactó mucho ver que si bien la población migrante tiene niveles educativos más altos que la población nativa cuando vemos los resultados educativos de los niños migrantes vemos que tienen un porcentaje más bajo en sus calificaciones de PISA es decir tienen resultados más bajos y en una región donde sabemos que el nivel educativo de los padres es un determinante importante del nivel educativo de los niños vemos que ahí se está desperdiciando un montón de capital humano y qué tipo de acciones podemos hacer para mejorar eso es decir con toda esta información como agencias del sistema como PNUD con nuestras oficinas en 26 países donde trabajamos día a día junto con los gobiernos en la implementación de sus objetivos de desarrollo esto nos permite dar una información y un apoyo mucho más enfocado y basado en evidencia y nos permite también ver progreso en el futuro entonces creemos que esfuerzos como este que ojalá no sea solamente esta vez sino esfuerzos que podamos repetir en el tiempo van a ser fundamentales para nuestro trabajo en el día día gracias 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 mudene y como lo hemos venido diciendo esto es una línea de base que hay que seguir trabajando hay que seguir actualizando y es además como dijo Jean-Christophe complementaria a otras herramientas de información pero ahora llegamos a Nancy Arellano que como les decía es una líder del grupo de la diáspora emigrante en el Perú y hace parte de la coalición por Venezuela Nancy este tipo de estudios este tipo de análisis a ustedes desde la sociedad civil a ti que te hemos visto en la calle día a día con los y las migrantes en las angustias diarias saciéndose un poco del día a día y de la granularidad esto para qué puede servir para qué les sirve a ustedes de la sociedad civil un reporte como estos en el diálogo que inactiva en nombre de la población migrante de las distintas nacionalidades porque al final estamos trabajando por la región y bueno el reporte de hecho da cuenta de ello de que estamos hablando de que los flujos migratorios en las Américas son de las Américas y tienen que ser abordados desde las Américas y para las Américas y vemos también incluso como los contrastes de las Américas se hacen presentes en la caracterización y el impacto de los flujos migratorios y creo que allí es importante justamente este tipo de informes que nos permite comprender más allá de las conclusiones a priori sobre el tema del manejo de los extranjeros en territorio comprender por qué se dan a veces esos contrastes entre las políticas implementadas y los resultados observados creo que y lo hemos conversado en otras oportunidades la necesidad de generar políticas basadas en evidencia y que estén ayornadas que estén adaptadas a la realidad que vivimos es fundamental para nosotros desde la sociedad civil esto permite generar insisto evidencia para podernos solamente hablar de lo que nos ocurre en el vecindario más cercano a nivel local sino también por lograr marcar algún espacio de distancia y poder hablar con los tomadores de decisiones y poder presentar data verificable y hacer políticas a partir de la observación de las comparativas en la región e incluso poder advertir cuáles pueden ser escenarios deseables con la implementación de determinadas políticas que han brindado resultados en otros países sobre todo comprendiendo la caracterización de la población migrante y entendiendo cómo en estas comparativas podemos decir o podemos observar por ejemplo el factor género o el factor origen o el factor rezagos históricos de una población migrante que cruza la frontera o cuando hablamos de crisis humanitarias el cruce de fronteras y cómo impactan en las economías locales o cuál es el rol de la formalización inmigración o cómo podemos nosotros lograr destrabar por ejemplo esos 4.5 puntos del PBI que señalaba el Fondo Monetario Internacional que podrían al 2030 en el caso de Perú y 2.5 puntos en el caso de Chile si se lograban eliminar las barreras para la inserción formal de migrantes y sabemos que la primera nacionalidad en estos casos es la venezolana no es menos cierto que en el segundo caso por ejemplo en Chile es la peruana en el caso del Perú es la colombiana y a eso voy con los cruces en la región y los instrumentos normativos y las armonizaciones normativas como reto y para que esas armonizaciones se den instrumentos o herramientas como este informe son cruciales porque hay que entender dónde están los faltantes y cuáles son las buenas prácticas bueno países como Perú que buscan entrar en la OCDE necesitan empezar a guiarse por estos estándares y comprender que no se trata solamente de aspectos deseables sino que se trata justamente de lo exigible para poder generar estándares que nos permitan garantizar un camino hacia el desarrollo y bueno esa es la función finalmente tanto del BID como de la OCD como del PNUD así que para nosotros esto es básicamente un punto de partida en el que esperamos además poder contribuir en adelante porque creo que allí bueno esto da pie para una profundización espectacular en cada una de las regiones y creo que al fin podremos dirigirnos a construir un índice que nos permita realmente apropiarnos del tema migratorio y generar unos estándares desde Latinoamérica sobre todo entendiendo las particularidades de Latinoamérica conteniente con muchas cosas en común el mismo idioma con una misma mayoritariamente estándares históricos proceso histórico compartido con desafíos muy parecidos con potencialidades económicas bastante similares y con retos que tenemos todavía que enfrentar y que hay que hacerlo con miras a soluciones duraderas y con base en evidencia así que agradecer Nancy como siempre muchas gracias a ti a todo lo que hacen desde Beneactiva y desde Coalición por Venezuela nos sirve y nos ayuda siempre en estos procesos tener a los y las migrantes como parte del proceso y si este es un punto de inicio para una discusión que tiene que continuar y para las actualizaciones del reporte que hagamos a futuro afortunadamente estamos un poco cortos de tiempo quiero hacer una última pregunta un poco más rápida los tres para cerrar y es empezaría con Almudena y es obviamente muchas veces ayudamos todos a los países a que haya normas pero a veces de la norma a la realidad hay un gran trecho como desde el PNUD le podemos ayudar a los gobiernos a que a veces el tema no es calificar solo el marco normativo sino que la norma se cumpla y realmente la regulación más detallada realmente se lleve ¿cuál sería una idea tuya que desde el PNUD puedas dar y que puedes ofrecer a los gobiernos para volver esas normas realidad muchas gracias Felipe sí y yo creo que de cara a exactamente esa pregunta es tan importante que el reporte de tanto indicadores cuantitativos que nos dan un enfoque de los resultados que están teniendo las poblaciones migrantes relativo a las poblaciones nativas y la otra parte que es la parte más cualitativa de los indicadores de política y de regulación que también son parte del informe porque un poco viendo esas dos partes es que podemos entender uno qué tipo de política funciona y dos cuáles son aquellas brechas que por más que existan los marcos regulatorios no se terminan de 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 dar los resultados esperados y aquí yo creo que bueno todo lo que si bien la normativa y la regulación es fundamental y es un primer paso para poder ayudar a que a la mayor integración de las poblaciones migrantes yo creo que tiene que estar acompañado de política pública o que esté contextualizada a los específicos al lugar específico donde se encuentran los migrantes y al tipo de necesidades que tengan y también acompañado de otro tipo de de iniciativas que ayuden también a generar la cohesión social que es necesaria con las poblaciones nativas y por eso un poco el informe que mencionaba Ana María esta mañana que trabajamos hace unos meses que lanzamos hace unos meses con ustedes sobre cómo podemos entender las percepciones de las de las poblaciones nativas hacia los migrantes en qué están basadas esas percepciones y cómo y cómo pueden ser cambiadas en el corto y mediano plazo pero yo creo que viendo los resultados de este informe y un poco más a tu pregunta qué podemos hacer en cuanto a política pública creo que el tema de ayudar a que la población migrante encuentre empleo donde pueda usar su capital humano realmente y tener los niveles de productividad que podría llegar a tener son fundamentales entonces ahí hay temas de emprendedurismo pero también de inserción al mercado laboral y creo que eso es algo que depende de cada de cada país cada ciudad o zona donde se encuentran las poblaciones migrantes pero un poco el apoyo a eso y creo que también hay una brecha muy importante de ver cómo podemos apoyar temas de educación de los niños migrantes de cara a asegurarnos que haya mayor productividad en el mediano y largo plazo Muchas gracias Almudena Nancy vuelvo contigo obviamente lo hablamos antes de empezar el evento habían hecho una lectura súper cuidadosa y detallada incluso señalándome algunos temas que hay que mejorar y profundizar en el reporte pero si te fueras a llevar dos datos alguien que no lo jale le quisieras dejar dos mensajes dos de los datos que te parecieron más digamos que deberían llamar la atención y que deberían obligarnos a hacer una acción más rápida de la información que dos datos destacarías Bueno creo que uno es insisto que la comparativa de los flujos la rapidez con la que se ha prácticamente duplicado la cantidad de migrantes en la región y sobre todo la evidencia de los contrastes entre los flujos migratorios más recientes con los flujos que anteceden que te permite ver resultados distintos y por qué es necesario atender con miras a soluciones duraderas allí esos cambios y si me gustaría si me permite Felipe el tema que mencionaban antes de cómo lograr que el tema normativo tenga impactos y yo creo que allí y me atrevo a señalarlo además porque lo venimos haciendo en conjunto así que no puedo dejar de decirlo es el hecho de estar involucrados en la implementación de las políticas en el momento en el que esos profesionales migrantes también forman parte de la solución se incorporan en las instituciones se incorporan desarrollan capacidades para trabajar en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil e incluso con los estados y lo estamos haciendo en el caso del Perú por ejemplo con el proyecto de Migracentros creo que allí se genera un valor agregado que permite empezar a reconocernos en la búsqueda de soluciones y en los correctivos en el camino para lograr esos resultados que van a beneficiar finalmente a todas las personas a todos los vecinos porque todos queremos bueno como dice el BID mejorar nuestras vidas como dice la OCD generar políticas para una vida mejor creo que todos estamos en sintonía así que creo que es un tema de decir mirarnos reconocernos y decir manos a la obra gracias Nancy Jean-Christophe para cerrar tú has hecho parte obviamente desde OCD con el SeriLink con muchos gobiernos como como ah sorry me encuentro como como usar el reporte con los gobiernos con la academia como volverlo o un instrumento que sea útil cuál es algo un consejo que nos fueras a dar desde OCD para que el reporte más allá de un libro y una base de datos se convierta en un instrumento de discusión yes So we need to have this time dimension to monitor the progress of the time, and it's also by showing whether there are progress or not, that we can then go back to the government and see whether the policy is effective and question the implementation of the policies as well. But it's also about reaching out to the policymakers, making sure that they have these numbers in mind and maybe doing some extra thoughts from her side in order to convey the key message to the right person in the countries. And I'm sure that the three organizations can work together to make that happen. But it's also about using this tool to create the momentum to improve the information and monitoring systems, because I think it was said at the beginning that it's not perfect. We did the best we could, but more could be done, including to go at some more granular level, basically to look by duration of stay, by specific countries of origin, by different age brackets, etc. So I think there is obviously more work to be done, but the statistical system needs to be improved in order to provide the available evidence. And here we have, I think, a tool to make the call and work with countries to improve the statistical system. And last but not least, I think that was what the colleague from UNDP just said, I mean, this also should be used in order to change the narrative in the public debate. There is a lot of prejudice, and this is not specific to the left countries, to OECD countries are certainly facing, most OECD countries are facing this issue. But there is a big gap between the perception and reality, and with this data, we can help to close this gap, to indeed identify areas where there is more progress is needed, but also, for example, to say that migrants in the region are usually more highly educated than the regular population. But it's even more of a case for migrant women, these facts are not well known, and so we need to bring that in the public debate to enable to have an evidence-based and, let's say, fact-based public discourse on migration and not only rely on prejudices and have polarized debates. So, maybe this report can help also with that. Thank you very much. Thank you very much, Jean-Christophe, for your comments. Thank you, Jean-Christophe, I believe we have reached the end. Thank you very much, everyone. Thank you very much for the rest of us who have been here, and all who have seen us. I would like to close the end, as we have said, to know this tool, know this tool, it is on our web pages, it is on our platforms, to download it, read it, about it, and discuss it and we can start this path. a seguir avanzando, porque creemos convencidos, tanto la OCDE, el PNUD, la sociedad civil como nosotros, que el mejor negocio para los países en su conjunto, para la población de América Latina, es integrar más a los migrantes. Gracias y buenos días.